Gracias a un gobierno provincial que ha estado presente en la cotidiana, liderando a nuestra gobernadora Arabella Carreras, nuestro ministro de gobierno, Rodrigo Buteler. Hemos llevado muchos beneficios como institucionales, como desde lo macro, lo más chiquito. Lo principal fue la conectividad, el trabajo en conjunto con Altec. Hemos realizado más de 12 comisiones de fomento con servicios de internet, también hemos trabajado con los privados porque hemos puesto antena de 4G con los privados. Empezamos con la fibra óptica en su primer momento y después arrancamos con banda ancha en los lugares más alejados, en la zona de Maquinchao, en la zona de Menucos, donde está el Caín, que fue creo que la frutilla del postre de todo el trabajo realizado en el año. Ha sido un trabajo mancomunado y en todo su esplendor. Después, en lo institucional, en conjunto con la legislatura de la provincia, pudimos modificar la ley 53-52, que cambió la funcionalidad de las comisiones de fomento, las cuales eran perjudicadas justamente por no poder funcionar administrativamente de la mejor manera. Lo entendieron los legisladores, entendió el proyecto de nuestra gobernadora y se modificó. Trabajamos en el régimen extraordinario de tierras para que nuestros vecinos y vecinas de la región sur, sobre todo los más alejados, puedan tener el beneficio a la tierra, a tener su título de propiedad. Creo que es una política de Estado de nuestro gobierno y la cual la llevamos adelante para que todos los ciudadanos vivan en el lugar que vivan. ¿Cómo se proyectan para el 2023 y cuáles van a ser los principales ejes de trabajo? Primero, continuar con lo que venimos haciendo. El principal eje de trabajo de gobierno es acercar las mismas oportunidades a todos los vecinos. Pudimos también realizar lo del registro móvil, con más de 300 trámites en las comisiones de fomento, con todo lo que implica. Y así podría enumerar muchas cosas. Pero sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Tenemos un plan de fortalecimiento institucional en las comisiones de fomento, con la agencia Innova, con el IPAP, para llenarlo de capacitaciones, hacer las buenas prácticas de la conectividad, que puedan rendir en tiempo, en forma, que puedan tener un token virtual, que puedan manejarse con el Internet de su esplendor y completar el resto de las comisiones de fomento que nos faltan, llevar la conectividad, el trabajo que venimos haciendo con Altec, con las empresas privadas, a buscar los medios para que todas y todas las comisiones, todos los vecinos de las comisiones de fomento puedan tener el mismo acceso. En este caso se trata de siempre acercar el Estado a la gente. Así es. Ese es el trabajo que nos ha encomendado la gobernadora Arabella Carreras. Es un trabajo que viene hace más de 10 años. Y ya te digo, es un orgullo como vecino de la región sur, representar a la mayoría de las comisiones de fomento que están dentro de la región sur y llevarle calidad de vida. Y como siempre digo, en todas las comisiones que voy, con los comisionados trabajamos muy, muy bien y trabajamos con alegría que eso es principio de grandeza. Gracias.